En todo un misterio se ha convertido la muerte de la señora Margarita Machado Álvarez de 57 años de edad, la cual apareció sin vida y en estado de descomposición en su vivienda ubicada en la vereda Venados, zona selvática del municipio de Urrao. A nosotros nos avisaron el martes pasado, ya hace 8 días, va para 15 días, nos avisaron muy tarde, y ya nosotros vinimos a que no pudimos llegar a tiempo de pronto ir a sacarla o a enterrarla. Fuimos a la fiscalía, allá a la fiscalía pusimos la denuncia porque ya la han enterrado. Y primero nos habían dicho que era muerte natural, ya nos dicen que no es muerte natural, sino asesinada. Como ya usted vio las fotos, ya es comprobante que es asesinada. El hecho que podría tratarse de un feminicidio tiene bastante consternado a los familiares de la víctima que residen en Chile y el Urabá antioqueño, pero también a los líderes indígenas que mantienen en custodia al presunto autor material de los hechos, quien se presentó voluntariamente. Llegó una asamblea que estuvimos haciendo ahí la semana pasada, y entonces en esa asamblea ya nos presentó y dijo, bueno, de todas formas, ya yo cometí mi delito grave y pues en verdad voy a pagar cierto ese delito, usted verá cierto qué van a hacer conmigo. Nosotros por este momento lo tenemos bajo la jurisdicción especial de nosotros, que es el tal CEPO que lo llamamos, ahí lo tenemos capturado por este momento. Con las denuncias, la fiscalía, la personería e incluso la administración local se encuentran realizando los trámites pertinentes para ingresar a la zona, hacer el reconocimiento y posterior exhumación del cadáver que está enterrado cerca de la vivienda donde ocurrieron los hechos. Nosotros lo que le pedimos a la justicia es que nos presten el servicio colaborándonos, sacándola de allá, para que puedan tener las pruebas suficientes, para mirar a ver qué ellos hacen, ponemos la demanda para el indígena. El proceso es un proceso demasiado dispendioso, estamos hablando de que la vereda queda aproximadamente a 11 horas de camino del casco urbano, necesitamos contar con el acompañamiento de las fuerzas militares, en este caso de la fuerza aérea, que nos va a facilitar una aeronave donde va a entrar el grupo interdisciplinario, como lo dije anteriormente, de la Fiscalía General de la Nación y con uno de los miembros de la familia. El posible victimario permanece en el CEPO bajo la Jurisdicción Especial de la Comunidad Indígena, mientras se hace la investigación correspondiente para esclarecer lo ocurrido.